hoy les traigo un vídeo vamos a reproducir las rutinas que nosotros hemos creado en google home a veces creamos una rutina y queremos saber si esa rutina hace lo que realmente la asignamos y si realmente funciona entonces lo que vamos a hacer vamos a ir a la aplicación de google home y donde dice rutinas le dan y esas son todas las rutinas que nosotros hemos establecido entonces si clickeo una ésta se reproducirá en el google home y así nos daremos cuenta si esta función entonces cuando escuchen el sonido que hace la hora es 5 28 de la tarde entonces ella va a reproducir la hora actual pero la rutina tiene la hora otra hora configurada pero de esa manera nos daremos cuenta de que esa rutina que hemos establecido o que hemos hecho realmente funciona esto era todo muchas gracias